¿Y los usas constantemente o...? Apenas hoy me la acabo de poner. ¡Ay, qué bueno! Hoy en los aretes y en la bolsita que tenía en su bolsa con otras poquitas de plata y eso para las de novela. Y este amiguito también, porque son las de novela. Entonces, está conmigo ahorita. ¿Estás al borde del llanto, querida Andina? Ah, es que la verdad no sabes, pero bueno. Muchas gracias. A ver si me pongo en comunicación con él. Yo lo quiero mucho a él, la verdad, desde chica. Lo conocí por el tío Chato. Y es un amor. Y entonces, este, me voy a ver cómo está. Bien, Andina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.